Atención, los vicios de Roy Barreras tumbaron al Contralor, lo explica Cristian Avendaño, demandante en el proceso. Que había sido demandada porque no cumplía con paridad de género. En dos tribunales administrativos se interpusieron acciones jurídicas y se tenía que reconfigurar la lista de elegibles. Pero ¿qué pasó? Que el señor Roy Barreras y la mesa directiva del nuevo Congreso decidieron adoptar un procedimiento por fuera de la ley. Básicamente porque incluyeron una nueva etapa dentro del proceso de elección del Contralor en la cual hacían una entrevista al Contralor y esa entrevista tenía un puntaje. Y ese puntaje generó una afectación sobre toda la lista de los 10 elegibles. Ese puntaje pudo haber sacado a unos candidatos a la Contraloría, a otros los pudo haber incluido, a unos los subió en la posición que tenían. Y eso afecta claramente la decisión que tenía que tomar al final el Congreso de la República y en últimas la elección del Contralor. Por estos vicios de procedimiento nosotros lo alertamos en la Cámara de Representantes, lo alertamos en la plenaria del Congreso. Por eso fue que nosotros votamos en blanco por los vicios de procedimiento que estábamos alertando y que habíamos dicho. Y el señor Roy Barreras, a pesar de tener una amplia experiencia en este tipo de procedimientos, porque ha participado en diferentes elecciones de Contralores, decidió avanzar de manera desmedida con este vicio de procedimiento con el cual hoy el Consejo de Estado nos da la razón y anula la elección del Contralor General.